Hablando de lluvias, un término muy asociado en nuestro país a temas económicos y a esta temporada digamos que de mayor bonanza usualmente en nuestro país, vamos a hablar precisamente con nuestra economista invitada, colaboradora fiel además de este programa, nos acompaña como de costumbre Clara González. Con el termómetro real de qué es lo que va a pasar en esta Navidad, porque hay personas que aún no han comprado, que están esperando, que tal vez... Y es que a propósito del tiempo, ella cada vez que nos visita llueve. Porque llueve en cuanto a esa bonanza de buenos conocimientos que en el mundo económico siempre nos inyectas. Una vez más, aquí estamos contigo. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, ciertamente yo siempre quiero traer buenas nuevas, pero nosotros tenemos que partir de la realidad respecto de qué será o qué se proyecta, qué será el precio de los insumos que se consumen durante la Navidad. Y de donde debemos de partir es que... Los comerciantes hoy han dado una noticia halagüeña, ¿eh? Sí, pero independientemente de los costos, del alimento que se consume en Nochebuena, en Año Nuevo, el proceso de importación de mercancías, sobre todo manufactura, inicia entre agosto y octubre. Es decir, que los importadores, las grandes cadenas comerciales, ya deberían estar con sus stocks, sus inventarios repletos para poder realizarlo durante diciembre, que entre ese torrente de liquidez a la economía, los hogares reciben recursos a través de bonificación y doble sueldo y lo consumen, ¿verdad? Eso, digamos, en un escenario de equilibrio, en un escenario común en nuestro país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de dos jurisdicciones llegan los productos que se consumen naturalmente en el mes de diciembre, o de China o de Estados Unidos. Una parte que es la manufactura, productos terminados, juguetes, sobre todo, quiero destacar esto, viene de China. Y otra parte viene de Estados Unidos, como el pavo, el cerdo, pollo, que es parte del componente de la cena de Nochebuena. ¿Y qué pasa? Estados Unidos tiene su economía abierta y la verdad es que poco a poco ha ido reactivándose, y el mundo entero se ha reactivado, y ese ha sido el gran problema. Ha sido el gran problema, pues, ahora hay más demanda que oferta. Hay un problema en China, por ejemplo, o sea, que la crisis de los contenedores, las órdenes de mercancías y manufactura no han podido salir con la velocidad que el comercio internacional demanda, y esto ha llevado el aumento de precios, y ya lo hemos conversado, yo lo he conversado en este programa, en otros lugares, el aumento de precios porque, digamos, abrirse la economía, reactivarse la economía mundial, esto despertó una inflación ahí subyacente, que es una subida de precios, y esto no ha cedido, no ha cedido, al contrario, se ha recrudecido. Por una crisis energética que en el día de hoy y en todos estos días ha golpeado a China, donde se fabrican y se consiguen la manufactura y se importan hacia la República Dominicana. La buena noticia de todo esto es que si los comerciantes no llegasen a recibir los contenedores con los productos para vender y ofrecerlo al público que va a recibir ese dinero, pudieran realizar lo que tienen en almacén. ¿Y qué te digo yo realizar lo que tienen en almacén? Realizar, venderlo. Y venderlo a descuento, poner grandes ofertas para que la población pueda consumir y al mismo tiempo ellos puedan recuperar algunas de las pérdidas que tuvieron con el cierre. Entonces, esto es parte del proceso que se lleva a cabo y es bueno deslindar. La cena de Navidad, la manzana, la uva, el cerdo, eso probablemente está 100% garantizado. Y de no estar, yo no tengo ninguna duda que el gobierno intervendría para que eso así fuera y al dominicano no le falte el plato en su mesa para poder disfrutar entre familias. Pero la realidad internacional sigue siendo compleja, sigue siendo fuerte y bueno, es un asunto externo que no depende de nosotros. Y sigue de una u otra manera afectándonos. Así mismo es. Tú sabes que, a menos del tema que nos planteaste para tocarlo en el día de hoy dentro del segmento que cada martes y jueves nos llega, quiero que hablemos del Black Friday. O sea, está acá al doblar de la esquina. Y ayer veía una información que daba ProConsumidor y que llamaba la atención a los principales empresarios para esas ofertas fraudulentas. Tratar de ser lo más, si se quiere, objetivo posible. ¿Qué podemos decirle a la población? Porque la gente se va de boca, literalmente. Bueno, recuérdate que yo creo que ahora el consumidor local y el consumidor internacional tendría un poco más de prudencia a la hora de consumir. Es lo que pienso, es lo que veo. Tú no ves ese desborde desde ahora de las familias comprando. Ese despilfario. Sí, bueno, porque la situación es para todos. No solamente para el gobierno, no solamente para las economías a nivel mundial, también para los hogares. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. El Black Friday, que se ha implementado de hace algunos años en el país, ha permitido que los armacenistas, los que ponen oferta, puedan recuperar estos inventarios. Fíjate que lo que se pone en Black Friday no es lo que tú estás importando ahora. Esto tú lo vendes en diciembre. Que puedan realizar esos inventarios a un precio de 2 por 1, que al final del día tú pones el costo más tu ganancia y tal vez lo puedes manejar a nivel interno y ofrecérselo al consumidor. El hecho de que yo lo veo más de una publicidad engañosa, más que... ¿Por qué qué quiere el comerciante? El comerciante lo que quiere es vender, vender y vender para que compre, para que la gente compre. Y en la actual coyuntura la demanda es más baja, porque la gente no tiene esa liquidez que tenía anteriormente, para poder y probablemente la tarjeta de crédito no esté tan disponible para consumir. ¿Qué quiere el comerciante? Que esto se le venda. Un televisor, una nevera, lo que fuere que está poniendo en Black Friday. ¿Qué a nosotros nos corresponde? Ni siquiera es pro consumidor, es un ejercicio personal del consumidor. Es un ejercicio personal. Si tú ves, compara precios, si tú ves que un televisor en un centro comercial te está de la misma marca, la misma serie, te lo están dando a un precio, compara en el otro lugar y sea un poquito más... Racionar. Claro, es el racionar a la hora de comprar. Entonces yo creo que el organismo que mencionas es el organismo que ni siquiera controla precios, sino es el organismo supervisor. Sugiere. Supervisor y vigilante que esta cuestión es ahora. Un vedor, un vedor. Un vedor, pienso que esa es su función objetiva. Un vedor, entonces, pero el Black Friday no es malo. Es bueno porque abre una puerta al comercio y a la activación de la economía para que el comercio pueda realizar ese stock que tiene ahí, ese inventario, y al mismo tiempo, si tú tienes un recurso, un dinero que hay que tener muy en cuenta, y esto ya es un poco de finanzas personales, no tomar crédito para tú comprar a bajo costo, o sea, tú tienes que ver la relación entre el pago de la tarjeta o el crédito que tomaste para comprar en Black Friday versus el descuento, o sea, hacer esa comparación financiera entre ambas cosas. Claro, porque pudiera estar al final pagando más de lo que en efecto costaba tal vez en el descuento del aparato. Porque fíjate en la publicidad que se le da a esta época del año, que tiene mucho que ver con el Día de Acción de Gracia, que es el próximo, dentro de 15 días, más o menos es que, bueno, estamos tirando la casa por la ventana. No, si tú no tienes, y vuelvo y digo que estoy en un terreno que no es el mío, si tú no tienes la posibilidad de adquirirlo con recursos que tú has ahorrado para obtener ese bien, no tomes un préstamo sin antes hacer ese ejercicio comparativo de qué te sale. Si la tarjeta de crédito, tú pagas un 72% anual, más o menos que es el costo de ese producto en el mercado financiero, en la banca, o si el crédito, un préstamo personal, tú vas a pagar un 8, un 10% anual, tienes que ver si ese descuento, y reitero, en la mercancía que estás comprando, te suple ese costo financiero, ese esfuerzo que tú haces para poder adquirirlo. O si estás dispuesto a pagarlo, por darte esa satisfacción que no está del todo mal, si tú estás dispuesta a endeudarte, pero yo no los recomiendo. Pero entonces, de momento, lo cierto es que los precios de los productos de Navidad, de las decoraciones que la gente tanto espera, recapitulando, exacto, en este tema planteado el día de hoy, van entonces hacia el alza. Nosotros no podemos retraernos de la situación internacional, imposible, y siempre los costos van a parar, y su destino final es el consumidor. Bajar no creo, bajar no creo, pueden estar debajo del nivel de precio, del equilibrio, aquellos productos que fueron comprados previo a la pandemia y están en almacén. Ahora, productos importados en este periodo, después de la pandemia, agosto, septiembre, octubre, tendrán necesariamente que tener, porque esa es la mentalidad racional del comerciante, del empresario, el costo de importación, el costo del flete, el costo del contenedor, y todos los costos asociados a esa importación. Claro, y a los efectos de la crisis que se está viviendo el producto de la pandemia, y toda esa complicación a nivel logístico, que a nivel internacional. Ese tema del costo de los fletes, eso habrá que escribir muchos libros, porque esto es sin precedentes en la historia, y todavía luego de un año no ha cedido, no ha cedido, al contrario, se ha recrudecido. De hecho, no se avizora un panorama esperanzador. No, realmente, no, bueno, pero esperemos con la apertura. Sí, 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 la esperanza es lo último. Bueno, y fíjate, y vuelvo y repito, eso ha sido la reactivación económica, la reactivación económica que ha provocado que todas las empresas, que quieran, quieren traer mercancía, quieren mover su capital, básicamente, así mismo. Bueno, Clara, encantado, como siempre, de tenerte, y compartir contigo esos temas tan interesantes que siempre nos planteas acá. Recuerda que puede encontrar a Clara González, nuestra economista de cabecera acá en esta mañana, a través de Econométrica RD en sus redes sociales. Econométrica RD. Ahí le encuentran a la querida y muy encantadora, conocedora del mundo económico, Clara González. Enhorabuena, nos vemos el jueves próximo.